¡Ay, perro! Yo quiero que se caiga aquí frente al audio porque ya quiero recobar el mío, compadre. Ya quiero recobar mi audio. Despacio, despacio, hay que controlarse. A ver, compadre. Vamos, chálese temazo. Algo loco, algo alterado, compadre. A ver. ¡Los aplausos, pues, abajo! ¡Los aplausos, que nos escuchan! Es que nos quedamos ananados, para no decir apendejados, ¿verdad? Este güey estaba loco, tan loco el vato. A ver, el otro. ¡Mira nomás! ¡Gorda contra todo! ¡Está contento el vato! ¡Los aplausos para esta parejita chingada! ¡Mira este vato, mira este vato! ¡No mames! ¡No mames, güey! Yo ya quiero comprar otro audio, güey, de padre. ¡Está grabando por ahí, está grabando! ¡Mira nomás, qué chulada, qué chulada! ¡Qué chulada, miente! ¡Qué bonito! Ahí para todos ustedes. Y para todas esas razas bonitas. ¡Oye, compadre, échale mi venga! ¡El que sigue! ¡Mira, mira nomás, todos los demás, madre! ¡Como cualquier jinete, compadre! ¡Como cualquier jinete! ¡Tenemos, perro! ¡Como cualquier jinete! ¡Haz, encerro! ¿Quieres hacer una? ¿Quieres hacer una para el que se ve videoclip? ¡Perdre! ¿Quieres hacer una, chico de los chingados? ¡Ah, pero también mañana quiero hacer unos cinco minutos para el que se ve en el discurso! hoy no le da miedo